¡No! Jefe, ¿qué hago? ¿Me voy para la sala? ¿Qué hago? ¿Qué? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, no. Jefe, ¿qué hago? ¿Me siento? ¿Camino? ¿Me voy? ¿Colombia, Panamá y Latinoamérica? Gracias. No sé. No sé qué decir. No sé qué hacer. Me siento muy nerviosa. Me siento muy nerviosa. Me siento muy nerviosa. ¿Qué hago? Gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias a todo mi equipo papillente que brincó con emoción allá afuera. Y a todas las personas que votaron hoy. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Les propuse un sueño 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 Les propuse un sueño